La Virgen del Camino ha exhibido sus mejores galas en el Día Grande de las fiestas de San Froilán, una festividad marcada por un intenso calor que ha invitado a cientos de leoneses y a turistas a participar en esta tradicional celebración. Y lo han hecho en una jornada en la que de nuevo la esplanada del santuario se ha convertido en el escenario elegido para celebrar la tradicional Eucaristía, que ha sido el acto central de los festejos y en la que nuevamente la crisis económica ha ocupado un papel destacado. Autoridades religiosas, civiles y militares, junto con los representantes de los ayuntamientos del voto, se han dado cita en un solemne encuentro que ha contado con la ausencia notable del obispo de León. Una Eucaristía seguida por miles de personas como público bajo un sol de justicia, que ha arrancado con la tradicional ofrenda al santo donde a las flores y a los frutos de la huerta, en representación a los colores de la tierra y al esfuerzo y el esmero de sus gentes, se han sumado la tradicional cuelga y rosquilla y una jota para simbolizar la alegría de los leoneses. Un acto marcado por el desempleo en el que todos han pedido la mediación de San Frilán para solventar la actual crisis económica, al mismo tiempo que el alcalde de León ha rogado por los miles de parados de la provincia y aquellos que más sufren esta situación. Tras este tradicional acto, que ha finalizado con la imposición de la cuelga al santo en el interior del templo y el beso al manto de la Virgen, las autoridades han vuelto a reiterar su deseo de que con el nuevo año la situación económica mejore, invitando a todos los leoneses a disfrutar de la fiesta por antonomasia de León.